Hoy dos de nuestros aventureros, compas, se enfrentan al reto de construir un barco que pueda superar todas las pruebas con las que se topen en su destino. Un pollo tonto y un monstruo inútil se han juntado para hacernos reír en esta loca aventura. ¡Vamos, Mondongo! ¡Pásame esos bloques de ahí! ¡Los de madera! ¿Estos? ¡No, esos no! ¡Tonto! ¡Los de la derecha! ¡Ah, entonces estos! ¡No, tonto! ¡Eso es la izquierda! ¡Bien, deja! ¡Ya voy yo! ¡Pero si eso es oro! ¡Pero qué haces! ¡Queda más bonito este, ¿vale? ¡Venga, anda! ¡Vamos! ¡Que no vamos a llegar a tiempo! ¡Venga, anda! ¡Mira, Mondongo! ¡Yo paso, tío! De verdad, que no se te puede decir nada. Que no te gusta el oro, que no te gusta la madera, que no sabes dónde está la izquierda o la derecha. ¡Yo paso, tío! ¡Cada uno va a construir su barco! ¡Oye, te reviento la cabeza! ¡Cada uno su barco ya toma por saco! ¡Yo paso de ti, tío! ¡A la caca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! ¡A la vete tú por tu lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a construir un barco que no vas a poder tú, vamos, ni imaginártelo! ¡Ya te digo yo! ¡Ya te digo yo que van a flipar! Pero si no sabes construir, anda, anda, si no sabes construir... ¡Me cago en la leche! ¡Te van a enterar tú! ¡Mira! ¡Quiero que todo el mundo ponga en los comentarios quién cree que es mejor constructor de barcos! ¡Si, Mondongo o yo! ¿Vale? Lo tenéis que poner ahí en los comentarios. Y decir, pues yo creo que ríos porque es un coño constructor. Pero que no, pero que no les compres. Saben todos que quien mejor construye soy yo, así que deja de decir chorrada. Bueno, vamos. Eso lo veremos ahora. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Estoy poniendo aquí un montón de bloques interesantísimos, ¿eh? ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! Pues yo ya casi estoy, ¿eh? En verdad este barco puede llegar al fin del mundo. Voy a poner aquí el motor. ¡Buah, el motor, chaval! El motor y ahora un asiento, un asiento, un asiento, un asiento, un asiento... Voy a poner... ¡Ese! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Perfecto! ¡Vale, pues yo ya estoy! ¿Qué te parece mi barco, Mondongo? ¿Qué es eso? Que sí que has hecho, pero eso ya es un montón. ¡Es verdad! Me falta algo súper importante que no lo he puesto. ¿Cómo se...? ¡No tengo de eso yo! Lo que has puesto tú delante para conducir el barco. ¡Ah! ¡Mira, mira! Yo ya tengo mi superparco. ¡Bah, chaval! Pero si... Mira... No tenéis ni idea. No tenéis ni idea, chaval. ¿Estás preparado? Venga, ya verás cómo para ello. ¡Le doy a zarpar, eh! ¡Le doy a zarpar! ¡Dale, dale! ¡Vámonos, Mondongo! ¡Vamos! ¡Hola, Mondo! ¡Adiós! ¡¿Qué haces, Mondongo?! ¡Aaah! ¡¿Qué haces, Mondongo?! ¡Aaah! ¡No, Mondongo! Que te voy a intentar dar la vuelta, Mondongo. Mira, te voy a rajar con el ventilador. Mira, 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 mira. Te doy la vuelta, te doy la vuelta, Mondongo. ¡Pero que... ¡No, que para el otro lado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te revientas! No sube, Mondongo. Creo que el barco interno ha hecho así. ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¿Qué te ha pasao? Vale, Mondongo. Creo que deberíamos deconstruir los dos. Juntos. Creo que deberíamos deconstruir los dos juntos el barco. Yo creo que sí. Eh, nos va a salir un poquito más pro. Un poquito más... Mejor el barco, eh, creo yo. ¿Estás preparado? Venga, está hoy listísimo. Vale, ¿qué te parece si hacemos como un barco pirata esta vez? ¿Te parece bien? Pues un barco pirata, vale, vale. Venga, vamos. Pues vamos a empezar a construir. Yo tengo un puñado de bloques, eh. Mira, tengo muchísimos bloques de estos. Y esto va a flotar muchísimo. Así que confía en mí. Y vamos a ir poniendo... Vamos a ir poniendo el... Sobre todo... ¿Qué es? Unos cohetitos, ¿no? No, pero los cohetitos ahí no. Ahí no, los cohetitos. Espérate, sí. Hay que hacer como un barco gigante pirata. Un barco pirata gigante. Vale, Bondongo, ¿qué te parece todo el suelo que estoy haciendo? Muy bien, muy bien. Así me gusta, trabaja. Actúa también algo, ¿no? ¿Qué? Hay que hacer esto un poco más largo. Así. Mira, mira. Yo ya he hecho lo mío. Mira, como salga el barco bien, te van a subir tú en esa caca que acabas de hacer. No, yo, mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Mientras tú construye... Tú te sientas, ¿no? Yo, mira. Tengo unas palomitas. Vale, perfecto. Mientras tú construyes... Mientras tú estás ahí, yo me siento en este pedazo de sillón. ¿Qué es eso? Ah, amigo. Ya no te parece tan guay, ¿verdad? Venga, ayúdame y te regalo uno. ¿Sí? Vale. Yo te ayudo. Venga, hay que empezar a hacer la punta del barco aquí. Así que venga, tú... Yo te sigo. Yo creo que habría que hacer... Mira, así como un... Como un... Como una puntita aquí en el barco. ¿Sabes? Así. ¡Ay, qué bonito! Joder, macho. Lo has hecho... Lo has hecho genial, Mondongo. Tío, eres un... No parar, ¿eh? Y es que, bueno, es que no veas cómo trabajo yo. Es que tú, cúchame, construyes... La gente te va a botar un montón en el reto de quién construye mejor de los dos. Como si que has construido así de bien. Mira, mira, mira qué bien construyo. ¿Rellena todo el barco? ¿Tienes bloques para rellinar todo el barco, beso? Eh... No. Yo tengo más mármol, yo tengo más mármol. Hay uno que has puesto mal, ¿eh? No, tú lo has puesto mal. Y si no, haces así. Ah, pues ya está, perfecto. Muy bonito. Queda precioso. Arreglado, has visto de nada. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Hay que hacer la punta también del barco por aquí. ¿Desde cuándo un barco termina en punta? ¿Ah, no? ¿Cuántos barcos has visto tú que terminen en punta por detrás? Mira, tienes razón. Oye, cuando tienes razón, tienes razón. Para, para, para. ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo construir mucho? Quita eso, quita eso. Que pueda poner el mármol. Eh, ponemos una defensa, ¿no? En la parte de atrás del barco, ¿o no? Eh, habrá que poner una defensa. Habrá que... Buf, hay que poner todavía mucho, ¿eh? Pues venga, vamos, vamos, vamos a seguir construyendo. Mira, Mondongo, tú has puesto esa barra de hierro y vamos a hacer así unas ventanas. Mira, unas ventanitas así. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, una ventanita. Mira qué bien. ¿Te gusta? Sí, queda guapísimo. La perla negra le vamos a llamar al barco. El perlón. El perlón negrón. Oye, oye, que ha quedado, que ha quedado precioso los, los, las, las ventanas. Esto está quedando, escúchame, esto está quedando brutal, ¿eh? Esto es un barco. Y no lo que has hecho tú antes. Eh, uy, sí. Habló aquí al que se le ha hundido el barco nada más salir. Habló aquí al que se le hundió el barco nada más salir. Vamos. Uy, sí, qué bueno eres, Mondongo. Mira, mira, me he puesto hasta una puerta. Que no te lleva a ningún lado, pero hay una puerta. Sí, no, no, pero la hay, ¿no? Sí, sí. A ver, la hay. Pues, Mondongo, mira qué chulo te he dejado la puerta, tío. Mira qué guapo la he dejado. Sí, sí, mira, mira cómo la he dejado. Mira, 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 mira. Claro, ahora sí, ahora sí. Ahora tenemos entradita al barco. Madre mía. Vale, ahora hay que hacer una cosa, Mondongo. Hay que poner los motores. Los motores. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo un motor. Yo tengo 24 motores. Mentira. Ya, pero bueno, queda... Venga, anda, ponte un motor. Más abajo, más abajo, que ahí no hace nada. Más abajo y uno a la izquierda. Sí, sí, sí. Y uno abajo, ¿no? Ahí. Eso, ahí no es, tontos a la derecha, pa' allá, pa'l otro lado. ¿Cómo que no? Mira, si yo miro aquí, esto a la izquierda. Dios, eh, Mondongo, por favor, ponlo bien. Ya lo cambio, ya lo cambio, ya. Ponlo bien, aquí, aquí. Ahí. Más pa' abajo. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí está perfecto. Venga, hasta luego. Que estás contento. Estoy contentísimo. Muy bien. Ahora quiero ver a ver si... Sí, esto... Vale, no, no me sirve. No sirve, no se puede. Hay que poner un asiento de piloto de avión. O sea, de barco. Vale, ¿qué te parece si hacemos una altura hacia arriba para conducir el barco desde arriba? Sí, por eso. No, quita el asiento ese. Así. Y vamos a poner... Voy a hacer unas escaleras, ¿vale? Claro, porque yo, mira, voy a poner aquí esto, ¿vale? Y lo que haces es bajar al de abajo. ¡Oh, yeah! Vale, vale, me ha gustado la idea, me ha gustado la idea, me ha gustado la idea. ¿Dónde tengo los bloques? Aquí, aquí tengo bloques. Esto es... A ver. ¡Hola! Está chulo. Ladrillote. Ladrillo para un barco, está bien. Ladrillo flota. Sí, sí. Bueno, yo siempre he puesto los ladrillos en el agua y flotan. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Es más, en las obras los ladrillos los ponen en el agua. ¿Será por algo? Claro, sí. Y los barcos, sobre todo, son todos de ladrillo. Muchos de ellos sí. Sí, sí, sí. Si se está hecho de ladrillos, son de ladrillo. Claro, claro. ¿Quién no ha visto nunca un barco? Creo que tú nunca has visto un barco, pero bueno, dejémoslo ahí. Vale, Momongo, ya sé para qué va a ser la parte de abajo. Tú sabes también, ¿no? Hombre, habrá que meter el cofre, ¿no? Hay que meter los cofres de los tesoros. Así que vamos allá. Perfecto, ya está, ya está, ya está. No pongo más cofres, no pongo más cofres. Me gusta, me gusta, vale. En más, yo creo que habría que poner un mástil, ¿eh? ¿Lo colocas tú? ¡Ostras! ¡Qué mástil más grande! Vale, vale, y aquí delante, ¡au, au, au, con la botella de ron! ¡Ahí estamos! Estoy arriba. ¿Has visto? Veo tierra, Capitán, veo tierra. Muy bien, Mondongo, pues estoy poniendo esto por aquí para que no se caiga. ¿Qué has puesto? ¡Cohetes! Verás tú, verás tú los cohetes. Vamos a verlo desde fuera. Oye, está guapísimo, ¿eh? ¿Eh? ¿Has visto qué bien me ha quedado? Gracias, gracias. ¿Qué tal, carajo? Se ha dibujado un poquísimo. ¿Has construido poco? ¿Qué voy a construir poco? Todo el mundo sabe que lo he hecho yo todo. Pues nada, Mondongo, ya solamente nos queda subirnos al barco. Vamos por aquí. A ver, en primera persona, en primera persona mola un montón, ¿eh? Nos subimos al barquito. Ahí estamos, subimos. Y una vez sentado, chico, ¿estás preparado? Yo sí. Pues que empiece la aventura en 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¡Grada! ¡Gira, gira, gira! ¡Ostras! ¡No dispares, no dispares! Creo que... ¡A la derecha! ¡Gira a la derecha! ¿Por qué no gira? Porque no está girando a la derecha. ¿Cómo que no? Si lo tengo girado. ¡Madre mía! Esto pesa demasiado. Esto pesa demasiado para dos, para solo dos barcos. ¡Bondongo, vamos a morir! ¡Vamos a la deriva! ¡Vamos a la deriva! ¡Bondongo, esto no funciona! Mira, mira, lo estoy moviendo y no va. No va ni para atrás. A ver, no va ni para atrás. Ni para atrás, ni para atrás, ni para atrás, ni para ningún lado. Bueno, Mondongo, estamos muertos. Confío en este barco de pirata, Mondongo. Confía en él. ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh! De momento resiste, ¿eh? Sí, sí, claro que tiene que resistir. ¡Está resistiendo! Con la, con la dureza que hemos puesto. ¡Eh, eh, eh! ¡Que resiste, que resiste! ¡Bondongo! ¡Oh, Dios! Ahora sí viene lo chido. ¡Sí viene lo chido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Libra, libra! ¡Disparen! Sí, sí, bueno, bueno. ¡Qué, bueno! ¡Nos estamos curvando, nos estamos curvando! Bueno, ya está, ya está. ¡HOLO! ¡Mino mal! ¡Lo he quitado, lo he quitado! ¡Ah, que se pueden romper cosas del suelo! ¡No me lo puedo creer! ¡Dispara al suelo, dispara al suelo! El cañón tienen que recargar. Sí, ya, ya lo estoy... ¡Fuego! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale! ¡Disparen! ¡Fuego! ¡No tenemos cañón de alante! ¡No tenemos cañón de alante! ¡No, lo hemos perdido! ¡Lo hemos perdido, Mondongo! ¡Cuidado! ¡Ah, es que nos gira, ¿no? ¡Ahí, ahí! ¡Estamos girando un poco, nos estamos girando un poco! ¡A ver si esto gira un poco! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Eh, que esta aguanta! ¡Que esta aguanta, Mondongo! ¡Confía, niño, confía, niño! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Aguantar, va a aguantar! ¡Pero eso sí! ¡Va a aguantar a base de que nos hemos comido todo! ¡Ostros! ¡Adiós! ¡Vamos de lado! ¡Vamos de lado! ¡Vamos a volcar! ¡Bondongo, no! ¡Los patos! ¡De espaldas! ¡Cuidado! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Disparen, nota de música! ¡No disparan, nota de música! ¡Pero dispara con el cañón! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Muy destruidos, muy destruidos! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido tu... ¡Tu motor, Mondongo! ¡No, no, no! ¡Da igual! ¡Si no lo usábamos! ¡Ya, también es verdad! ¡Vale, vale! ¡Disparo, disparo, disparo! ¡Disparo, disparo! ¡Ahí! ¡No! ¡He fallado! ¡Pero qué haces, ciego! ¡He fallado! ¡He fallado! En verdad, esto podría dar la vuelta, ¿eh? Podría darse la vuelta esto ya, ¿eh? Que estamos un poquito... Viste que te has quedado ya sin tu motor también, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Estamos sin motor! ¡Ostras, montongo! ¡Eh! ¡Pues no va mal, eh! ¡Vamos a la deriva! Estamos a la mitad, estamos a la mitad ya de nivel, ¿eh? ¡Ojo! A la mitad y hemos perdido ya hasta el mástil ¡Ostras, es verdad, el mástil! Os voy a poner los globos, al menos que nos vean desde lejos ¡¿Lo que has hecho?! He puesto los globitos ¡Ah, es verdad! ¡Los globos hacen que pesemos menos! ¡Es verdad! ¡Nos han faltado globos, Mondongo! ¡Mira mi globitos! ¡Estamos de cara, estamos de cara a Mondongo! ¡Ah, vale! ¡Tenemos un serio problema! Vale, Mondongo, tenemos un problema ¿Tú te acuerdas de la lavadora? Que había que moverse para poder pasar por ahí ¿Te acuerdas de la lavadora? ¿Te acuerdas de la lavadora? Pues creo que nos vamos a pasar Por mucho barco que tengamos Sí, y yo creo que nos vamos a tener que bajar hasta el piso de abajo Porque como nos imparen, entonces en la cara con esto ¡Jajaja! ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡Aguantamos, aguantamos, Mondongo! ¡Confía en mí! ¡Madre mía, lo que aguanta! ¡Confía en mí, Mondongo! ¡Vamos a las tartas! ¡Vamos a las tartas! ¡Mondongo, esto es la leche! ¡De verdad, aquí no nos van a disparar sirope! ¡Oh, se nos dispara los siropes! ¡Oh, Dios! Aquí es donde moríamos siempre ¡Mondongo, aquí no nos moríamos muchas veces! ¡Pero que aguanta el barco, eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Estoy flipando que se ha chocado! ¡Se ha chocado con todo y con más, eh! ¡Sí, sí! ¡Eh, mira, de espaldas! ¡Esto es como el parque de tracción! ¡Mira, de espaldas! ¡Eh! ¿Cómo ha pasado? Estamos perdiendo muchas cosas ya Estamos perdiendo ya muchas cosas El barco ya empieza a ser un poquito inestable, ¿eh, Mondongo? ¡Adiós, Mondongo! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Oy, que no te, Mondongo! ¡Y mira la lavadora ahora! ¡Ahora, mira la lavadora! ¡Mira la lavadora, Mondongo! ¡Oh, vamos bien, eh! ¡Vamos bien! ¡Por este no vamos bien para la lavadora, creo! ¡A ver! ¡No, se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Pero se cierra ahora, ¿no? Dime que se cierra! ¡Dime que se cierra! ¡Ciérrate! 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 ¡No! ¡No! ¡Mondongo! ¡Otra vez a la lavadora! ¡Mondongo! ¡¿Por qué? ¡Salimos, Mondongo! ¡Te está llenando de agua! ¡Te está llenando, Mondongo! ¡Te está llenando! ¡Vamos a salir, Mondongo! ¡Sí! ¡Que salimos! ¿Salimos de verdad? ¡Sube, sube! ¡Eh! 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 ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Confío en mí, confío en ti, confío en ti, Mondongo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que salimos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que salimos! ¡Que salimos! ¡En verdad, estamos muy mal, eh! ¡Estamos mal, estamos fatal, eh! ¡Sí! ¡A ver si nos ponemos! ¿Tú crees que volcaremos? ¡Hemos salido, Mondongo! ¡Era la primera vez que salimos de aquí! ¡Salimos! ¡Casi nos ponemos de pie! ¡Casi nos ponemos de pie! ¡Un poquito! ¡Un golpecito! ¡Un golpecito! ¡Un golpecito nos ponemos de pie! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Hemos pasado! ¡Vamos pasado! ¡Hemos pasado, Yara! ¡No me lo que...! ¡Oh, Dios! ¡Esto es difícil, eh! ¡Gírate, gírate! ¡Gírate! ¡Eh! ¡Oye, te imaginas que pasemos así! ¡En verdad tenemos mucho fondo del banco para pasar, eh! ¡Que llegamos al dragón! ¡Ostras! ¡Ostras! Escúchame, ¿quién le importa a lo que hay que duchar? ¿A quién le importa con que lleguemos al final? ¡Vamos! ¡Qué marco más duro hemos hecho! ¡Oh, Dios! ¡Qué marco más duro! ¿Qué es esto? ¡Esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Pero si nos han puesto unas piedras que esto parece la broca de...! ¡Oh, Dios! ¡Pero si no hay ni agua en algunas partes! ¡Aguanta, Marco! ¡Aguanta, Botoco! ¡Aguanta, Botoco! ¡Aguanta! ¡No, feo en tines! ¡Que no, que no, que no! ¡Que hemos ganado, que hemos ganado! ¡Que ganamos! ¡Que llegamos al final! ¡Hemos perdido el techo! ¡Hemos perdido el techo! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡La isla del tesoro! ¡Estamos! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Y nos ponemos de pie! ¡Ponte de pie! ¡Hemos llegado, Botoco, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡De pie! ¡Sí, sí, sí, de pie! ¡De pie! ¡Sí! ¡De pie, llegamos! ¡Llegamos, Botoco! ¡Llegamos, Botoco! ¡Llegamos! ¡No te lo crees ni tú, Botoco! ¡Llegamos al tesoro! ¡Vamos a ser ricos! ¡RICOS! ¡Llegamos, Botoco! Aunque el agua tiene diferente color, ¿eh? Tiene diferente color, tiene pinta de que ya podemos bajar, pero espérate, confía. ¡Pero yo no me lo juego! ¡No, no! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado, Botoco! ¡En serio! ¡En serio! ¡Uy, rico, rico, rico! ¡Uy, rico! ¡Somos ricos! ¡Ves polo rojo! ¡Ves polo rojo por si acaso! ¡Se me ha caído un poquito! ¡Se me ha caído la cabeza, ¿no? ¡SÍ! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡SOMOS RICOS! ¡Nos hemos llegado! ¡Uuu! ¡Pues nada, gente! Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. ¡Nos vemos en otro con más! ¡Ya sabéis! ¡Decindos qué queréis que construyamos en el siguiente vídeo! ¡Y CHAO, CHAO, BACALAO! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!